Esta semana, perdón que ahora se senté antes, no se pongan nerviosos, los recibimos con Cristian Castro, disculpen, ¿no? La primera pregunta dice, los caracoles ponen huevos, ¿verdadero o falso? Falso. Verdadero. Ponen huevos y son tan precavidos que los colocan en lugares frescos. Muy bien, en la puerta de la heladera, por ejemplo. Mi amor, hay un caracol pegado de jata poniendo los huevos en la heladera. Pensé que era un imán. Dos. Desde el 2016, Plutón es un planeta enano. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Y sí, claro que sí, correcto. Desde el 2006, la Unión Astronómica Internacional decidió cambiarlo de categoría en una votación histórica. O sea, Plutón de repente pasa a ser de los grosos, los enanos. ¿No? Ascendió. ¿Ascendió? Sí. ¿O descendió? Ah, no, descendió. Claro, lo mandaron a la heladera. Pequeño. Tres. Todas las abejas producen miel. ¿Verdadero o falso? Falso. Sí, señor, correcto. Algunas no. Cuatro. Las montañas rusas existen desde hace más de 100 años. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Verdadero? Patentó la primera montaña rusa el 20 de enero de 1885 hasta que después lo hicieran Nancy Dupla, Gastón Paul y demás. Tomá pavo. Cinco. Sudán del Sur se convirtió en estado independiente en el año 2011. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero, señorito. Seis. Un caballito de mar puede agarrar objetos con su cola. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí, correcto. Muy bien. Tengo un par de amigos. No, no, no. Leo, no. Te agarran elementos con la cola y... No, no, Leo. Les decimos caballito de mar. Claro. El de club. O cocodrilo sin dientes me aporte el oráculo. Un dato extraordinario. Siete. Si en Alemania te ofrecen Wazer, te están dando gaseosa. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, correcto. ¿Verdadero o falso? Wazer, no. Víjense, te están ofreciendo agua. Ocho. Cuatro mil pesos hasta el momento. Las rastas provienen originariamente de África. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero? ¿De dónde van a provenir las rastas? ¿De Austria? No, pensé que de Jamaica. Por favor, querido. No, está bien. Nueve. María Callas fue una famosa cantante de ópera. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí, claro. ¿Verdadero? Pero claro. Soprano griega nacida en Estados Unidos considerada cantante de ópera más eminente del siglo XX. Dos mapas vos. Y después viene Cristian Castro. Por supuesto. Diez. ¿Qué es esto? ¿WLAN? ¿Así sería WLAN? Sí, WLAN. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Pero es una marca de avión. WLAN significa Wireless Local Area Network. ¿Esto es verdadero o falso? Se dice WLAN. Se dice WLAN, por eso es una sigla. Falso. ¿Verdadero? ¡Cabal! Wireless Local Area Network en español sería red de área local inalámbrica. O sea, Wi-Fi. Claro, más o menos. Once. El asesinato del archiduque austríaco Franz Ferdinand supuso el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, correcto. Su asesinato de Sara Gevo precipitó la declaración de guerra de Austria contra Serbia que desencadenó en la Primera Guerra Mundial. Última, caballero. El pez volador puede respirar mientras vuela. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. No respiran cuando están en el aire, solo pueden respirar con las branquias al volver al agua. O sea, hacen como nosotros, decimos, voy abajo hasta el pilete y vuelvo. Es lo mismo pero afuera. 6.000 pesos, 50% de efectividad. El aplauso para Emanuel que acaba de...